Mi nombre es AK Joss, represento el hip hop latino aquí en Nueva York y en Puerto Rico y vamos pa' encima cuando quieran. Estamos listos. Y dice así, y dice así. Esta canción se llama Hip Hop Palabrea. Va a salir de mi disco, Dog Sack of Fishing. Y dice así, mi gente, se parte un poco de buen hip hop. Estamos perdiendo. Hip Hop Palabrea. Yo. 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 Cuando me pongo a hacer Hip Hop, me enfoco en un temi como el día. No sabe el clima que le espera. Versos corren por mis venas. Unico en el beat y esto se crea. Hip Hop Palabrea cuando más hace falta. Muchos se quitan, otros no hacen falta. AK Joss, este género es alta. Desde que lo conocí, siempre me ha hecho falta. Es parte de mi vida y con él encuentro la salida. Para lidiar con el día y escribir canciones de conciencia. Que el mundo está alto de delincuencia. Basta ya de apariencia. Hay que actuar positivo. Si estás dispuesto al cambio pa' mi gente de Loíza. Como los extraños pa' mi gente en Puerto Rico. Como los extraños pa' mi gente en Nueva York. Como los extraños pa' mi gente de México. Todos los extraños. Todo el mundo como los extraños. Ya tú sabes. Bueno mi gente que es la que hay. Hip Hop Palabrea. Y dice así. Siempre es distinto en la forma que yo lo hago. Que el mensaje llegue claro. De donde vengo no me he olvidado. A donde voy firme. He parado. Nunca he parado. De hacer música. Y para mí. Es la forma única. Dejar sentir lo que corre por mis venas. Subterráneo estilo que tu oído no asemeja. Voces voluntarias. AK Joss. La herramienta es necesaria. La conciencia. Esa es mi plegaria. Es mi vida. Y seguiré representando hasta que esto siga. Somos seguidores de esta música urbana. Tu cuello sube y baja. Reconocente camarada. Abusando en el mic como la fuerza armada. AKA Joss Yo. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Mucho hip hop. Palabrea. Casi nada. Ya tú sabes. Mi momento, men. Woo! Woohoo! Las palmas. Las palmas. Muchas gracias. Venga aquí, venga aquí. Hello. Congratulations. Thank you. Thank you. So, AKA Joss. Gracias por estar aquí con hoy con nosotros. Gracias a ustedes. So, díganme un poquito de su música. Me estaba diciendo anteriormente que tiene un disco. So, díganme un poquito de eso. Tengo un disco viejo que se llama Rap Conciencia. Pero estamos trabajando en algo nuevo. Dove Sacificial. Ok. Se va a llamar Hip Hop Palabrea. Y ya mismo damos los detalles donde lo conseguimos. Porque todavía no tenemos la fecha para lanzarlo. Pero estamos trabajando. Ok. Pero ahí está la idea. Y la canción que acabo de cantar. Hip Hop Palabrea. O sea, ese va. Ese es el main tema. Ok. Perfecto. O sea, ya tienen un poquito. Aprobaron un poquito de lo que va a estar en el disco. Claro que sí. Estamos... How is it? Excited. Contento. Contento. Estamos contentos. Y alegres para escuchar. ¿Dónde pueden encontrar su música? ¿En Facebook? Exacto. En YouTube. Dove Sac Official Music. Y pueden poner a.k.a. Just Mi Momento. También sale mi música en YouTube. Tengo muchos videos. En Bandcamp. A.k.a. Just Rap Conciencia. En Instagram. A.k.a. Just 214. Y estamos listos para la otra. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la otra canción? Se llama Mi Momento. Mi Momento. Ok. Ahora es Mi Momento. Ahora con A.k.a. Just las palmas para A.k.a. Just. Bueno mi gente. Ahora es que. Es que yo esté en la casa. Puro jefa de corazón. Ya que estamos perdiendo este flavor, man. Yeah. Y dice así, mi gente. Boricua de Loíza ha nacido en Nueva York, para que lo sepan. Yo. Check it out. Y dice así. Y dice así. Y dice así. Uh. Este es mi momento. Aquí me presento. Respaldo el movimiento latino. Por supuesto. Son años de experiencia que tu oído satisface. Nico en el beat. Les enseña cómo se hace. Esto no es cuestión de escribir un par de frases. Esto nace del corazón. Hacerle al mundo una grata aportación. Lírica la agresión. Esta es mi devoción. Mi rutina. Esta es dedicada a la calle y la esquina. Hip hop de calidad que transmite la verdad. Por aquí me expreso con toda sinceridad. Y esto no termina. Esto es para siempre. Los años pasan. Seguimos consistentes. El movimiento crece en todos los idiomas. Ahora o nunca me llegó la hora. Llegó el carnalito soltando las rolas. Países de fuego en control de la zona. ¿No te gusta el hip hop? Perdona. Dale oportunidad a tu mente y razona. Que el futuro de esta música por nadie espera. Tiempo tampoco. Por eso traigo este saoco con sabor a coco. Con mis rimas te toco. El movimiento Nueva York 100% de nosotros. Y que quede claro. Avisa a mi contrario. Llegó tu adversario representando a diario. Y vestimos esta música. Con elegancia. Ya que escuchamos hip hop. Desde la infancia. Siempre con ansia. Y hacer lo que nos gusta. Por lo que se escucha por ahí. Asusta. Se pierde la esencia. Y se agota mi paciencia. Por eso inventamos. La conciencia pa' toda la audiencia. Que reconoce el trabajo. A todos los que van de camino al trabajo. Tu oído encajo. Pa' que esto no muera. Llegó mi era. Así que coge palacera. ¿Cómo va la acera? Vengo peligroso. Profundo como pozo. Lo que traigo es sabroso. Pesado como oso. Mi estilo terroso. Haciendo música. Es como gozo. Nunca quitado. Por eso me mantengo siempre. Algo que escribir en este mundo realengo. El placer es mío. Expreso lo vivido. Hip hop es para siempre. Mi mejor amigo. Bien orgulloso. Haberte conocido. One love for Hip hop man. A.k.a. Just in la casa. Latino stand up. Latino. This is Hip hop with attitude. I'm here. One love. I'm here. I'm here. I'm here.